Se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza Podría haberse hecho algo poco, por la verdad, pero bueno Yo a veces me pregunto si más bien nos hizo a conciencia Diciendo, caben cinco en un coche Caben cinco en un coche, los hago así A su imagen y semejanza No me imagino a un Dios ahí, pequeñito, uno sesenta y tres Diciendo, soy Dios a tu imagen y semejanza ¿Qué te parece? Me parece un espejo Pero yo hablo, hostia, es verdad El espejo que habla, que habla No, no, es que soy Dios Ya veo, ya, pero por eso me pronuncio Por eso me equivoco yo al pronunciar y al hablar Y tú no, no, es que yo hablo menos Y además yo tengo la boca menos seca que tú Dios me ofreció, me dio y me he hecho beber de su agua Que traía de las nubes que había llovido el día anterior Muy oportuno Dios en este momento Mira, yo lo que pasa es que me siento raro, ¿sabes? Yo como soy tu encarnación Y soy tu imagen y semejanza Pero a la vez tú eres el otro de la trinidad que la otra, la paloma Yo andas con unas ideas que bueno Pero yo no sé, no sé, no sé qué te iba a decir Y Dios ahí diciendo Pero, ¿tú qué pasa? ¿Tomas benzodiazepinas? ¿O bailas demasiado? ¿O tienes así problemas digestivos en general? Lo trasero, lo trasero Lo trasero, uno, dos, tres Ya me he olvidado Dios se ha olvidado Y Jesucristo también Ya fui, me llamaron para el día de la crucifixión Y fallé, no fui Se me va la olla, ¿sabes? Y Dios el día que tenía que mandar a la paloma Se le olvidó Fue al día siguiente Por eso nací el... No sé, muy bien Nadie sabe muy bien si nací el 25 o el 31 Siempre... Todo el mundo tiene esa duda Porque como yo la tengo Me imagino que es un desconocimiento popular, ¿no? Pero... Él no supo muy bien cuándo hacer Tuvo dudas Dudó, dudó Y la cosa se complicó Y al final, pues, se nació un poco tarde Por eso... El domingo está todo cerrado Cada vez menos Porque Dios... Cada vez existe menos Porque se va desgastando Y entonces... Suben los precios de ciertas cosas Por eso ahora están La gente dice Que sea Ucrania Que sea la guerra Que sea la OTAN Que sea no sé qué Eso es... Eso es Jesucristo O sea, Jesucristo sí Dios, Jesucristo Que se va desgastando Y entonces las cosas se van desmadrando Y venga un volcán Y venga un... Un maremoto Y venga que sí Y toma viento Y hace frío Y hace calor Y... No da pa' tanto Porque como dijo Voy a hacer a este A mi imagen y semejanza Y él era un ser etéreo Al hacer a los humanos Se forzó a sí mismo A tener ese aspecto Y ese aspecto dura Lo que dura, ¿sabes? Que llega a un punto Que las cosas rompen, ¿sabes? Un disco duro Un disco duro es muy duro Pero es un disco Y bueno, nada Yo voy notando Yo voy notando A lo largo de mi vida El desgaste de Dios Cómo los males se apoderan de mí Las cosas van a peor Lo ha dicho siempre todo el mundo En todas las generaciones Y todo el mundo dice Que Elvis Presley Era mucho mejor Que Chuck Schardiner Y no tenemos ninguna Demostración Objetiva Respecto a ello Porque no existe La objetividad Ni en eso Ni en otros temas A mi entender Que vete tú a saber ¿Sabes? Pero Si no tenemos nada en cuenta Todo es muy fácil Porque Tampoco Tampoco perdemos nada Menos la cartera Que ya me ha pasado Varias veces Pero Me la devuelven Me dicen Mira, chaval Es la décima vez Que te dejas la cartera En el En la caja Cuando sales De pagar Y cada vez Te mandamos A una persona Diferente Honesta Honrada Y extraña Quizás Que te dice Mira, chaval Que te estás dejando La cartera aquí Como que el que te dijo Mira, chaval Has sacado pasta Del cajero Y te has dejado Ahí la pasta Y vengo yo detrás Y tengo yo que andar Cargando con tu pasta Toma, anda Pues Despistes 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 Que empobrecen a uno Muchas veces Y que también Hacen Que te des cuenta De que hay gente Pues yo que sé Si una persona No me lo devuelve Y es más pobre que yo Ya la verdad Entiendo que no No me lo devuelva Por mucho que me pueda fastidiar Pero Pero hay gente Que te roba Porque Yo que sé Porque Eres un multimillonario Estás forrado De pasta No tienes dinero Ni para gastarte En toda tu vida Y me estás aquí Explotando Y me estás aquí Pagando la mierda Vendiendo la literatura A un precio disparatado Haciéndome vivir En la pobreza A mí Y bueno Y afortunado Soy yo Aquí hay gente Que está viviendo En la completa miseria Que esto sea así Y que no sea De otra manera La verdad es que Oye A mí me desconcierta Vieron El segurata Te dijo ¿Qué haces Escupiendo en el suelo? Tú dijiste Piensegar a la calle Y pues en la calle Tampoco Te dice El segurata Y tú dices Bueno La calle es de todo El mundo es libre Yo soy Jesucristo Tú no eres Jesucristo Tú eres Dios Que se está desgastando Pero Soy Dios encarnado Ya encarnado Te veo muy rojo Y a ti Eres un puñetero comunista Jesucristo Lo dijo siempre Muchos humoristas Pero mucha gente en serio Y es una verdad Como un castillo No, no Como una catedral Bueno, pues como una catedral Jesucristo Eres comunista Eres comunista Te levantarás En armas No Tú guay Tú guay Tú te levantarás Una mañana Y dirás Hermanos Hermanas Ha llegado el momento De vivir De la manera Más justa Más equitativa Más respetuosa Y más aportadora De bienestar general Para la mayoría De los individuos A ver Cómo cojones Lo conseguimos Pero yo soy comunista Soy Jesucristo Y Dios Mientras se desgastaba Y decía Jesucristo ¿Cómo te puedes Desgastar Tú Como ser etéreo Y yo como ser Pues eso Como chasis de humano Resisto Como resisto Y Dios decía Es que Al hacerme A tu imagen En semejanza Se me saca La boca También Y Y claro Los humanos Se desgastan Ya pero hombre Pues que a mí me hiciste Humano Pero de los De que se resucitan Pues yo no sé Si resucitaré Pero Como va tan Poco a poco La cosa Cada vez soy Menos y menos Acabo siendo Un Diosecito Un Jesucristazo Y acaba Superándome La versión Carnal O encarnal O encarnada O lo que sea De persona Y eso Que mi versión Maseteria Por la Puñetera idea Que he tenido De hacerlo A mi imagen Y semejanza Y me convierto yo En algo que no era Eso le pasa A muchos A veces les pasa En política A veces les pasa En su vida personal A veces les pasa Conduciendo Tiene todo el mundo Mucha razón Cuando se lo Bueno Cuando le toca Así en plan Lotería Y se lo